Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos de poder recibir a todos estos equipos. Estamos contando con seis equipos, contando argentinos. Recibimos a equipos de Paraná, equipos de Santa Fe. Estamos contentos, la verdad, de poder organizar, de poder realizarlo acá en el club, que está tan lindo y que podemos participar todos. Tenemos chicas de plantel superior ayudándonos con la organización, chicas de subcomisión, padres de las infantiles que también nos ayudan. Así que sí, estamos contentos de poder realizar el torneo acá. Bien, estamos hablando de nenas, ¿de qué edades? Las edades son entre 5 y 10 años aproximadamente, en las distintas categorías. Bien, y vemos que realmente el día acompaña, hay un poco de viento nomás, pero el día acompaña, hay linda música. Bueno, supongo que también está lindo poder organizar este encuentro porque con todo esto de la pandemia se vio un poco mermado. Claro, sí, exactamente. Podemos ahora organizar más con público, contamos con público los padres que pueden venir a vernos, abuelos, la familia, viste que por ahí a las nenas les gusta que los acompañen. Tenemos mucho apoyo del club también, que nos proporcionan los parlantes para poder comunicar los partidos y demás. Y bueno, tenemos también el servicio de cantina, que también está bueno poder dárselo a la gente. Y la verdad que sí, hoy nos tocó un muy lindo día, las nenas están recontentas poder jugar y demás compartir. Es impagable, la verdad. Aproximadamente, ¿cuántas nenas por ahí pueden llegar a ver aquí en el predio? Ahora más o menos son 200 nenas, 300 nenas sacamos un cálculo aproximado. Son muchas, sí. Así que estamos muy contentos también de poder organizar un evento así grande y poder hacerlo acá en el club también. Ya participamos de dos torneos anteriormente, uno en el club de banco y otro en Santa Fe Rugby. Y bueno, también nos gustó mucho poder realizarlo acá, poder organizarlo, tener todo más o menos organizado para que salgan bien las cosas. ¿Cuáles son, Camila, los clubes que vinieron aquí a San Carlos? Los clubes que están ahora son Uni, Banco, La Salle, Liceo y Querandí. Son los cinco equipos que están acá participando. La verdad que se vinieron de bastante lejos. Banco está bastante lejos en Santa Fe, La Salle también. Querandí y Liceo también están bastante lejos de Santa Fe. Así que estamos contentos también de poder recibirlo y poder darle un lugar para que la familia esté, se instale también. Que es muy importante tener este espacio para darle lugar a los visitantes. Seguro. Bueno, Cami, felicidades por la organización de este encuentro. Me imagino que en el calendario van a tener más encuentros. No sé si aquí en San Carlos, pero bueno, en el calendario me imagino que también los va a llevar a otros clubes. Sí, sí, tenemos programados también un par más de encuentros a lo largo de esta mitad del año. Tenemos encuentros en Santa Fe también. Así que nada, estamos proyectando mucho para esta mitad del año. Y bueno, ver lo que nos espera para la mitad del año siguiente. Gracias. 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 Gracias.